Una nueva reunión entre motociclistas y representantes del distrito terminó hace pocos minutos en Bogotá. Algunos de los conductores del gremio se levantaron de la mesa. Daniela Pachón, de todas maneras, ¿sigue la prohibición? ¿Entra a regir este viernes? Sí, Mónica, la restricción de parrillero comenzará a regir desde este viernes. Así lo ha informado la Secretaría de Seguridad al terminar una segunda reunión con el gremio de motociclistas. Algunos de los líderes participantes salieron muy inconformes. Si bien lograron con sus peticiones que quienes trabajan como conductores elegidos y también quienes hacen parte de las escuelas de enseñanza no hagan parte de esta medida, esperaba el gremio que se tomara un mes por lo menos para socializar esta nueva norma. En la siguiente nota les cuento los detalles de las últimas decisiones. En el segundo encuentro, los líderes del gremio de motociclistas no salieron satisfechos. Somos invitados a una mesa que se hace llamar mesa de diálogo, donde ya los puntos los tienen firmados, donde ya los puntos los tienen trazados. Pidieron que la medida se aplace un mes para conformar la red de apoyo de seguridad motera y para que en este tiempo se resuelvan otras dudas. No hubo socialización y van a salir de una vez con comparendos porque no he entendido el tema como lo piensan hacer. La gente está muy confundida en la señalización de las diferentes partes. Que se tenga en cuenta que dentro de las zonas de restricción quedan centros, hospitales, clínicas y centros médicos donde la gente asiste a sus citas médicas o a urgencias. Las últimas decisiones indican que la medida empezará a regir desde el próximo viernes. Se aplicará todo el día y toda la semana. Se mantiene el perímetro de prohibición desde la calle 100 hasta la primera de mayo y entre la carrera 68 y los cerros orientales, así como la edad de parrillero. Los mayores de 14 años no podrán transitar. Por supuesto que vamos a tener un proceso de socialización importante. También les hemos pedido que nos apoyen en el proceso de socialización de la medida. Están exentos de la medida escoltas, funcionarios del orden nacional, departamental y distrital, personal de seguridad privada y oficiales, funcionarios de las empresas de servicios públicos, telecomunicaciones y medios de comunicación que acrediten el ejercicio de sus funciones. También los conductores elegidos y las escuelas de enseñanza de motociclistas. La medida que, dependiendo de los resultados que presente cada mes en cuanto a los índices de seguridad, definirá si es definitiva o no, tendrá la participación en esta mesa de diálogos de los motociclistas. Desde el centro de Bogotá, Daniela Pachón Rivera, Noticias Caracol.